Música Hermanos, se nos ha vuelto a reunir en el patio de este castillo para nombrar al próximo regidor de esta encomienda. Sabemos que la mayoría de nosotros es favorable a que este hombre sea nombrado comendador. Si hubiera alguien entre vosotros que supiera de él una cosa de tal naturaleza que le impidiese ser nombrado comendador según la regla, ¡que lo diga! Música Yo, Freire Cenarro de la Celfa, concluyo de manera favorable al nombramiento de Martí de Castellote, emitiendo además juramento por el que se certifica que los comisarios no han comida en casa del pretendiente ni sus familiares. Música Con esto consideramos superado este trámite de ingreso. Música Yo, Freire Alonso de la Cibera, como gran mariscal de la orden del temple, os pregunto a vos, Martí de Castellote, ¿sufriréis esto, por Dios? Sí, sí, iré. ¿Estáis dispuestos a ser ser siervo y esclavo de la encomienda a partir de este momento? Sí, sí, iré. Arrodillaos. Con faloneros, bendir honores ante Dios nuestro Señor. Música Prometéis ante Dios y ante Nuestra Señora, que de ahora en adelante y durante todos los días de vuestra vida obedeceréis al gran maestre de la orden y a los que serán vuestros superiores, ¡Sí, iré! Los caballeros templarios. Nacen en 1119, cuando nueve caballeros, esto es muy importante como templarios, entrarán caballeros, pues nueve caballeros franceses van a Jerusalén a proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa. Para eso se crean, para proteger peregrinos. Luego su función será otra. Ellos se hacen llamar los pobres caballeros de Cristo. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan a Jerusalén, el rey Balduino II les va a ceder una sala del templo de Salomón para que residan y ya los empiezan a conocer con el nombre de los caballeros del templo. Y ahí cogerán su nombre de templarios. Son monjos y guerreros. Poco contradictorio esto, ¿verdad? Comendador Guillermo de Villalba, recibid este cordón con los tres nudos que representan los votos de obediencia, castidad y pobreza que acabáis de jurar. Y tienen los tres votos monacales, el de pobreza, el de obediencia y el de castidad. Ahora, vamos a ver los dos símbolos que identifican a los templarios. Uno sea la cruz pate y otro el sello. Este sello aparecerá en todo lo que tenga referencia a los templarios. Da lo mismo que sean espadas, que sean libros, que sean iglesias, hasta lo más moderno. Si tecleáis en internet templarios, esto es lo que os va a salir. Vamos a ver la espada. ¿Veis que es muy larga? Es la que se usaba para ir a montaos a caballo. Tiene doble filo, ¿veis que corta por los dos sitios? Y tiene una cánula para permitir el paso del aire. Si yo no te mato con mi herida, se encargaré de ello la candrena, porque se afectará. ¿Veis? Este sería el primer caballero preparado para ir a la batalla. ¿Os acordáis del voto de pobreza? De ahí el hábito blanco. Solamente llevarán de adorno en su pecho y en su manto izquierdo, cerca del corazón, la cruz pate. ¿Y qué pasa en Jerusalén que hace mucha calor? De ahí la ropa blanca. Sus eternos rivales, que no sus enemigos, es el hospital de San Juan de Jerusalén. Quirán de negro, pero con la cruz blanca. ¿Veis el escudo? Así en forma de almendra. Es lo mismo que hablábamos antes de la espada. Es el de ir montas a caballo. ¿Por qué? Porque yo me agacho y a mí me cubre entera. Y al caballo no lo molesto. ¿Quiero ir al galope? Muy bien, me lo coloco en posición horizontal y no ofrece ninguna resistencia. A todos es bien sabido lo duro y penoso de nuestras cabalgadas. Las lagras jornadas a caballo por esos caminos de Dios. Por eso la pregunta que voy a hacer al candidato, aunque dedicada, no es por ello menos necesaria. Por eso, Martí de Castellote, miradme a los ojos y decirme la verdad. ¿Sufrís o habéis sufrido, almorranas? No, sirve. ¿Y si ir a montar a caballo? No, sirve. No me obliguéis a exploraros. ¿Habéis sufrido o no habéis sufrido? Sí, sirve. ¿Si habéis sufrido o no habéis sufrido? No, sirve. Maestro, no tengo más preguntas, aunque tengo mis dudas, que lo sepáis. Este es el mapa de las encomiendas de la corona de Aragón. Las encomiendas templarias. ¿Veis que no está Alcañiz? ¿Eso está a Castellote? Claro, Alcañiz no está porque pertenece a la orden militar de Calatrava. Contemporaneos a la orden del templo hay muchas órdenes y todos no tienen que ser templarios. ¿Vale? Muy bien. De encomienda, encomienda. No disto una jornada a caballo de distancia. ¿Por qué? Porque esto es una estrategia militar. Yo estoy en Castellote y quiero ir a Casta Vieja en algún sitio más de pilla en la noche. ¿Vale? Bordón sería casa, que es la zona rural. ¿Para qué se crean los templarios? Para vigilar y para defender, ¿no? ¿Sí? A los peregrinos que van a Tierra Santa. Cuando viajas, algo muy importante es que tengas que llevar dinero. ¿Sí? Entonces, si hay dinero, hay ladrones. Muy bien. Pues yo te voy a proteger, pero tú a cambio no vas a llevar dinero en metálico. Yo te voy a dar un documento canjeable a tu llegada a mi casa de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué van a inventar con esto? La banca. La letra de cambio. ¿Qué van a hacer? No, no, ya. ¿La banca? ¿Van a ser los primeros banqueros? Claro. Van a ser los primeros notarios, porque ellos van a dar fe de quien viera. ¿Sí? Los templarios van a ser los señores de estas tierras, pero esto no va a salir gratis. ¿Vale? Todos los castellotanos pagarían por los riesgos al comendador. Quien quisiera usar tanto el molino, harinero, como el almazara, tendría que pagar por el uso. Como responsable de las finanzas, os pregunto a vos, Martí de Castillote. ¿Tenéis alguna deuda contraída que no podáis pagar sin la ayuda de la orden? No, Sire. ¿Y disponéis alguna propiedad que deba pasar a la encomienda y de la que deba hacerse cargo? No, Sire. Son monjes y guerreros, pero tienen vedado el trabajo manual, no pueden trabajar con las manos. Ellos necesitan iglesias y necesitan fortalezas. ¿Qué hacen? Diseñan y pagan. Pero ¿quién pica la piedra? Los canteros. ¿Cómo van a cobrar las piedras que ellos tallan? Pues cada uno va a tener una marca. ¿Os acordáis de las marcas de la dama? Claro, a más marcas iguales, más dinero a recaudar. El capítulo se ha pronunciado a vuestro favor. Nos, rey Adolfo de Bañón, gran maestre de la encomienda de Occidente, y en nombre de todos los hermanos, designo a Martí de Castellote como comendador de esta encomienda. Y a partir de este momento será conocido como Freire Guillermo de Villalba. Hermano, ahora realizaréis la jura de votos ante el maestro. Es Freire Guillermo de Villalba. Y este sí que es verdad que cuando entras te saluda. Cuando lo estoy yo. Yo sí que amo. Sí, es muy amable, es muy amable. Es el último comendador templario. Los templarios están aquí desde 1126 hasta el 1308, que Jaime II los invitará a marchar. Pues muy bien, resistirá 11 meses en el castillo. Y no capitulará por las armas, capitulará por el ámbito. Pero tampoco por las E, chicos. Castellote al contrario. Cuando tuvo que elegir bando, si templarios o rey, eligió templarios. Y por eso fue tan fuerte la resistencia. Procedamos ahora con la ceremonia de la imposición de la capa. Y el de Oslobún es el... Bueno, de ahí viene lo de Huxleybol de Zaragoza. Muy bien, adelante, chicos. Estas dos cartas datan del 2 de agosto de 1308, que ya el comendador ya deja en entredicho que lo que va a poder con ellos va a ser el hambre. Esto es una armadura y tiene algo que se sale fuera de lo común. A ver, ¿qué pensáis que se sale fuera de lo común? Los zapatos. Muy bien, ¿lo veis? ¿Qué sucede? Que mi caballero que va aquí dentro es más bien delgadico. Pero sin embargo el traje le pesa de 30 a 50 kilos. Si yo le pongo a mis pies, mi caballero se me cae. Es la base de su estabilidad. Es como si llevara raquetas de nieve. Hueskis, ¿vale? Si se caía para atrás, amén. Muy bien, estos son documentos que los ha adquirido el ayuntamiento. ¿Os acordáis del Códice Esbilitum? El que estaba abajo. Claro, los templarios nacen en 1119, en 1129 ya tendrán sus estatutos. Y los están inspirados en San Bernardo de Claraval, que es el impulsor de la regla del cister. Pues este sería el original. Y este es un zaxímil y lo adquirió el ayuntamiento. Y este es el acta de interrogatorio de los templarios. Más bien es el acta de absolución. Lo que pasa que en el Vaticano estaba forrando un libro. Y este también es súper interesante, este pergamino. Las cuatro órdenes más importantes en la toma de Jerusalén serán el santo... Bueno, los templarios, que vamos hablando todo el rato. El santo sepulcro de Jerusalén, que son los custodios de los santos lugares. El hospital. El santo. Sí, los eternos rivales, ¿os acordáis? Aún existen en la actualidad y son los caballeros de Malta. ¿Vale? Y la orden teutónica. Los teutones desaparecen en el siglo XV, son de origen germánico. Pero si pensáis otra vez en cualquier película de la Segunda Guerra Mundial, vemos que Hitler vuelve a retomar esta cruz. Que aparece en los tanques, aparece en los galones. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Muy bien. Y la orden militar de Montesa es la más joven, la más reciente, que la creará Jaime II de Aragón en 1318 en Valencia. Pero ya no sean templarios, era la orden militar de Montesa. ¿Vale? ¿Veis la última cornisa? ¿Dónde están los aerogeneradores? Eso ya es Castellón. No Castellón Playa, pero ya la provincia de Castellón. Y allá un mogollón de aerogeneradores todos juntos. Sí, eso es Morella. Desde el castillo de Castellote se comunicaba visualmente con Morella y Morella con Peñíscola. Este es el porqué de colocar aquí esta encomienda, por su situación estratégica. Si desde aquí divisas, imaginaos desde el castillo. ¿Freire Simenus de Turrismanmurá? Sí. ¿Freire Timoteo de Gudar? No, sí. ¿Freire Guillermo de Martín? Sí. ¿Freire Garcelán de Tirual? Sí, sí. ¿Freire Muñoz de Concud? Sí, sí. ¿Freire Alonso de la Cibera? No, sí. ¿Paran maestre Adolfo de Bañón? Sí, sí. Y yo, Freire García de la Vega, voto afirmativamente. ¿Veis el Santo Grial ahí? Santo Grial y Excalibur, no hay nadie que la arranque. ¿Por qué está ahí? Pues porque cuenta la leyenda que los templarios estuvieron nueve años excavando en el Templo de Salomón y no protegían a nadie, ¿vale? Y encontrar el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Pero vamos a ver lo que sí que es verdad. ¿Os acordáis? Espera, me voy a poner aquí. ¿Os acordáis del voto de pobreza? Pues se les va a girar al revés. Son tan ricos que son los prestamistas de los reyes. ¿Y qué sucede? Que el rey de Francia, Felipe IV, está hasta aquí, de deudas contraídas. Entonces, ¿qué hace? Idea un plan. Los elimino y me elimino las deudas. Me va a salir redondo. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a hacer una campaña de desprestigio contra los templarios. Porque hasta ese momento habían sido buenos, ¿no? Pues eso es lo que hago. Voy a mandar una carta a todos los monarcas europeos. Con una condición. Que esa carta solamente sea abierta el viernes 13 de octubre de 1307. ¿Sí? Y ahí viene... Bueno, hay mucha gente que cree que de ahí es lo que viene el viernes 13. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué sucede? En esa carta son acusados de brujería, de herejía y de todo lo que acaba en Ia. Todo, ¿vale? Todo. Muy bien. Esa misma noche, todos, Europa no hace caso, pero todos los franceses, todos los templarios franceses van a ser conducidos a las cárceles. Y los empieza a torturar. ¿Por qué los tortura y no los mata? Claro. Porque sí, porque si los matara, tendría el efecto contrario, tendría mártires y necesita herejes. ¿Vale? Muy bien. La solución final. En 1314, Jacques de Molin va a ser quemada en París. En la isla de los judíos. Acusado de herejía. ¿Qué hace el gran maestro? Hace una profecía. ¿No? O grita a los cuatro vientos una profecía. Lo que hace es dar órdenes. Y quiere que los que están viendo ese ejecución las lleven a cabo. ¿Vale? Dicen, menos de un año, los tres causantes de nuestra desgracia se van a juntar con la justicia divina. Y eso es lo que sucede. Los está condenando a muerte públicamente. Y pasa a Clemente V, que es el papa, va a ser envenenado en ese mismo mes de marzo. Guillermo de Nogaret, que es el guardasillo real, que es al que verdaderamente le echen la culpa de toda esta intriga, morirá en menos de un año. Y el rey, que le encanta cazar, Felipe IV, sin querer, en una cacería se caerá del caballo y lo va a herir un jabalí. ¿Qué pasa? Pues que a partir de aquí la orden del templado desaparece como tal. ¿Qué nos pasa aquí en Aragón? Pues que Jaime II no quiere obedecer al rey de Francia. ¿Por qué? Si a su abuelo lo criaron los templados en Monzón, a Jaime I. Muy bien, pues hace oídos sordos. Pero en 1308 recibe carta del papa. Y dice, o me haces caso, o ante estas descomulgo. Y así sucede. Primero caerá Cantavieja, luego Mirabet, luego Castelloti y por último Monzón. Todas las posesiones templarias pasarán a manos del hospital de San Juan de Jerusalén o a manos de los monarcas. Luego él creará la orden militar de Montesa, pero ya será otra orden. Ya no será la orden de los templarios. Así que a partir de aquí ya cada uno ve, crea lo que quiera. Si están entre nosotros y aún existen. ¿Vale? Luego os contaré algo del descubrimiento de América. Vamos hacia arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!